Quiero anunciar algo, si es posible, este domingo tenemos el almuerzo de Erencia Magazine, el Magazine de Historia de Cuba que hace 30 años que se está publicando, y estamos ahorrando varios de los pasados presidentes, va a ser en el Big Five a las 12 y media de la tarde, 50 horas por persona, y vamos a tener música ahí también, así que yo soy el presidente de Erencia Magazine, y por eso estoy usando los medios para que a ver que nos pueden acompañar, la van a pasar muy bien con nosotros. Erencia Magazine, me encanta, este próximo domingo en el Big Five a las 12 y 30, gracias Eloy.